En la delincuencia hay límites, aquí en Monterrey no lo hay, y es el colmo. Ya hemos visto cómo se meten a robar una iglesia, pero meterse a asaltar precisamente los feligreses en una misa. Agustín Martínez, tú nos platicas esto que sucedió precisamente en el municipio de Monterrey, ¿y exactamente dónde? Así es, José, nuevamente te saludo con gusto, y como tú lo comentas, pues la delincuencia no respeta ningún lugar y ningún horario. Y es que si la semana pasada fuimos testigos de imágenes donde dos delincuentes se apoderaron, arrancaron una cruz en el Santísimo de la Catedral de Monterrey, bueno, pues el día de ayer por la noche varios feligreses que asistieron a una misa aquí en la parroquia San Juan Evangelista, en el poniente de Monterrey, fueron víctimas de un robo con violencia a manos de por lo menos tres sujetos, uno de los cuales, según trasciende, portaba un arma de fuego. Este incidente ocurrió en el atrio de esta parroquia, es decir, en el patio frontal o cerca del acceso del inmueble religioso, ubicado precisamente aquí en la avenida Día del Trabajo y Comisión Tripartita, en la colonia Valle de Infonavit. Las personas afectadas habían estado en la celebración eucarística de las siete de la tarde-noche, y al momento de salir de misa, por ahí alrededor de las siete cuarenta, fueron amagados por estos tres sujetos que habrían estado de alguna forma acechando, cazando, agazapados junto a unos pinos que se ubican aquí enfrente, también en la parte de un parque público que se ubica aquí precisamente a unos metros de las instalaciones del parque Tucán en el sector Valle Verde, al poniente de Monterrey. Hasta este momento no se ha establecido el monto de lo robado o la cantidad precisa de personas afectadas. Se menciona que ya la publicación la efectuó la propia parroquia, la publicación de este evento, de este incidente de violencia, y de inmediato pues las reacciones ocurrieron en cascada por parte de la comunidad de aquí de esta zona, de Valle de Infonavit, repudiando y reprobando obviamente este acto ilícito que viene de nueva cuenta a afectar y agraviar a las instituciones religiosas. Como sabemos, el pasado tres de noviembre, la semana pasada, ahí en el Santísimo, la cruz que se ubica ahí en el Santísimo de la Catedral fue arrancada por dos sujetos que estuvieron durante varios minutos en el interior fingiendo estar rezando. Bueno, pues los movimientos del día de ayer por la noche aquí en San Juan Evangelista fueron captados por las cámaras de vigilancia que apuntan hacia precisamente el atrio de esta parroquia aquí en el poniente de la ciudad. Increíble, Agustín, lo que nos describes y también increíble la falta de vigilancia. ¿A quién corresponde este sector? Bueno, nos encontramos en este momento en el área de Valle de Infonavit, sector poniente de la ciudad de Monterrey. Aquí tenemos entendido que es la Guardia Civil la que se encarga de la vigilancia en todo este corredor cercano precisamente a la avenida Ruiz Cortines, al área del Parque Tucán. Ya esperaremos la reacción de las autoridades para ver si tienen ellos ya finalmente un reporte. Lo que sí se tiene, según tenemos entendido, es la denuncia o denuncias correspondientes por parte de los afectados. Bueno, esperemos que la hayan puesto de esa manera para que ahora investiguen, pero lo que se pudo haber prevenido con esa vigilancia policiaca, pues definitivamente entonces hablamos de una crisis también en seguridad en este sector. Bien, estamos atentos entonces al seguimiento de este asalto a Ferigreses en una iglesia. Gracias, Agustín.